¡Hola! ¡Semidioses! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Nosotros nos cargamos a dos dragones en el capítulo anterior al finalizar, pero antes de ello también luchamos contra Alduin, el dragón de dragones, y contra otro que, bueno, no está muy contento y además nos trajo aquí volando porque lo atrapamos, hablamos con él y, bueno, unas cuantas movidas y, en fin, en fin, será fin, en fin, será fin. ¿Qué hacemos aquí? Pues enfrentarnos de nuevo a Alduin. Así que nada, vamos a seguir avanzando. Por aquí se supone que hay enemigos, ya puedo andar un poquito rápido porque he estado despejando la cosa de cositas. La cosa de cositas, es que no sé hablar. Mi inventario, ¿vale? Que tenía mucho peso, he tenido que quitar algunas escamas y demás, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo, cómo subo? Hay alguien por ahí detrás, ¿no? Me cago en, me cago en. Tú ven, paca, campeón. Ahí está. Ahí está. Seguimos dándole así. Y... Perfecto. Y muere. Genial. Y sí. Apenas tenemos... Apenas tenemos aguante, o sea que... Vale, vale, vale. Es hora de huir un poquito porque no sé quién nos estaba. Ah, el de las flechas. El tonto 3 de las flechas. Perfecto. Ahí viene otro. Perfectísimo. Nos curamos otro poquito. Y ahora qué, campeón. Uy, casi, amigo, ha fallado. Vámonos. Señor de la muerte. Pues muérase, señor de la muerte. Señor de la muerte no se muere ni queriendo. Y no me gusta nada, que no se muera. A callar ya, hombre. Tanto furro da. Tanto furro da. Colega, fuera de aquí. Otro menos. Ese tampoco se ha enterado, eh. Bueno, pues me ha dado. Ven para acá, campeón. Ahí está. Una y dos. Una y dos. Y termino ya contigo. Hasta luego. Muy bien. Seguimos, ¿eh? Seguimos, ¿eh? Seguimos. Seguimos por aquí. Esto huele a muerte. Vamos, huele a pared más bien. Hay que ir por ahí arriba. ¿Cómo llegamos? Ay, ¿cómo llegamos? Por aquí. Ah, ¿esto es una puerta o algo? Ah, es una puerta. Genial. Templo de school, no sé qué. Del sitio este, de dónde estamos. Muy bien. Es que los nombres, tío, los nombres. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Que también nosotros tenemos... No, mías. Transpisto. Le muerto en la cabeza, ¿no? Y se vuelve loquísimo. ¿Cómo quito ahora yo? O sea, ¿cómo cancelo la flecha, tío? Así. Vale. No, así no está cancelada. Tampoco me ve. Pues, discreción. Ah, lol. Igual me han detectado ya, ¿no? Igual, igual ahora sí. Igual ahora sí, campeón. Menos mal que tienen los ojos brillantes para que te puedan ver, ¿eh? Porque o si no, es que no te verías para nada, campeón. Y me parece que había otro, pero bueno. A ver, que me choco con todo. Y yo, eh, hola. ¿Puedes seguir avanzando? Buenos días. Detrás. Tengo otro detrás. Venga, uno menos. Vale, vámonos. Silencio. Ahí está. Nos curamos otro poquito, que siempre es bueno el curarse. Y vámonos. Buenos días. Tranquilito, ¿eh? Tranquilito. Me cago en donde está Lidia cuando se le necesita. La perdimos en el capítulo anterior, ¿no? Que la perdamos. O sea, no, no, que no... Pero bueno, que estamos rodeaditos, ¿o qué pasa aquí? Eh, bueno, 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 bueno. Me vuelvo muy loco, ¿eh? Vamos a morir. Ahí está. Madre mía, no tenía nada. Vale, esto que es un acertijo, porque tiene toda la pinta. Una serpiente. Pues, vamos a moverlo. Una serpiente. Siguiente. Una águila. Madre mía, qué complicado es esto. Es increíblemente complicado. Vale, espérate que seguramente lo haga mal. Y me rieyo bastante. ¿Eso qué es? Otro águila. Ah, no, que hay dos solos. Entonces la de en medio es la que no se sabe, ¿no? Se supone. ¿Por qué? Porque está destruida. Porque la tapa el pilar. Porque está detrás del pilar. ¿Por qué es esto? Me curo simplemente para ver un poco. O sea, no, no, no creáis. ¿Se ha activado algo? Ah, espérate que esto está mirando para acá. Ah, buenísima. Pues, pues eso. La serpiente. Ah, que aquí hay otro más. Ah, amigo. Bueno, pues. Pues estaba bien como estaba, ¿no? Quizás. Me estoy rayando un poco. Porque es que aquí hay un... Vamos a ver la otra boca. Hay una serpiente. Aquí no hay una serpiente. Vamos a probar así. Que sea una serpiente. Entonces, ahí hay el águila que está mirando para adelante. Esto a mí me da que no es así. Pero bueno. Es que no es así ni de coña, ¿no? No es así ni de coña. Entonces esto me cago en todo. ¿Cómo es? Mira, mira que lo he dicho. He dicho. Esto es muy fácil. Pues nada. Es que de verdad no entiendo. Porque esto no gira correctamente. Esto gira en plan... Para los de la boca. Que ya estaría. Esto se supone que estaría bien. ¿Vale? Esto se supone que estaría bien. Y el otro, el último. Tendría que estar mirando. No sé. Vamos a cambiar este. Yo pondría... Si no en la serpiente y no en la boca. Pues pondría... Pondría este. La verdad. Pero no va. No lo entiendo. Se supone además... Porque lo acabo de leer. ¿Vale? En la guía. Que se supone que ahora mismo está hasta bien. La... O sea, que lo he hecho bien. Y... Y aún así... O sea, se supone que está bien. Porque es todo águilas. O sea, estoy leyendo aquí en la guía... Que tiene que quedar todo águilas. Y me dice también que hay un cofre en la parte derecha. Que yo no veo porque estoy muy... Muy ciego. Vamos a ver. Me estoy poniendo nervioso. Vamos con el bastón de luz. Ahora mismo. De momento. Y lo echamos ahí. Vale. Aquí hay una puerta que... Por ahí no es. Genial. Y luego tenemos además... Por aquí es que no veo más nada. Aquí nada. Se supone que es por aquí, tío. Pero... Pero... No puedo entrar. Es que no lo entiendo. Se supone que está bien hecho ahora. Además lo he sacado yo solo. Al final. Veníamos de aquí. Pero es que esta parte es la misma. O sea... Se supone que... Es que se me ha bugueado. No me lo creo que se haya bugueado, tío. Estoy por salirme. Y volver a entrar. O algo. Es que de verdad que no sé qué pasa. Amigo mío. Vale, 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 vale. Que se supone que primero... Vale. Tenemos que abrir esta. Ah, jajajai. Vale. Se supone que ahora... Ya puedo entrar por aquí. Pero que... Eh... Mi intención era realmente... Abrir la otra puerta. Porque luego se podía abrir la otra puerta. Pero bueno. Da igual. Vamos a pasar de la... De la otra zona. Sí, total. Tampoco que... Cojones. Me has asustado, campeón. Está fallando. No, no me empieces a invocar mierda. Colega. Ahí está. La fuerza puede. Vale. Perfecto, perfecto, perfecto. Buenos días. Venga, 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 venga. Genial. Y genial. Estupendi. También teníamos... Uy, 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 uy. También teníamos... Una cosita que es... Por ejemplo... Aparte de curación y demás... Llamas. Salir. Pero también te digo yo que... Más fuerte es un hachazo en el cráneo y ya está, tío. Más que llamas. Pero... Nos puede salir bien, también. Estupendo. Increíble. Buenos días. Mira, me la he cargado ahí. Genial. Hola. Venga. A tomar por culo. Buenos días. Pesqueñines también. Muertos. Genial. Vale. Otro... Otra mierda de estas, tío. ¿Quién? 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 ¿Quién llama? ¿A quién llama? ¿Quién llama? Me cago en todo. ¿Hay uno? ¿Dos? Muy bien. A... A arder. ¿A arder qué? Bueno, lo de arder... Como que ya están muertos, pues le da un poco igual. ¿No? Campeón. Silencio. Vamos a recuperarnos un poquito. Y me da, tío. Será tonto el... Silencio ya, cojones. Muere. Ahí está. Vale, perfecto. Vale. Aquí tenemos más para girar. ¿Esto gira? No. O sea, que hay una serpiente. ¿Una serpiente? Pues ya está. Imagino que este será una serpiente. Muy bien hecho. ¿Será así? Pues no lo sé. No creo, ¿no? Exacto. Me imaginaba que no, porque faltan más que colocar. ¿Este cuál es? Ajá. Pues este ya está bien, se supone. Vale. ¿Hay alguno más? No imagino. ¿Qué colocar o qué pasa? Pero no lo veo. Igual hay que intercambiarlos. A ver. Ahí hay uno. Ahí hay otro. Muy bien. Y faltaría algo. ¿Alguno más? Se supone. Porque esto no se baja. Es que se supone. Mira. Hasta en la guía. ¡Ah! Mira, aquí hay otro. ¡Ah! Soy imbécil. Vale. Pues no sé si será uno enfrente del otro o qué. Pero vamos a probar así. Vale. Es que no lo he visto, tío. Vale. Pues como me imaginaba. Muy bien. Ahora sí que sí. Vale. Es que no lo he visto. No sé cómo no lo he visto. La verdad. Estoy cieguito. Estoy cieguito. Ahora ya sí. Al final lo estoy haciendo todo sin guía y sin nada. Pero bueno. Abrimos. Y a ver qué hay por aquí. Podemos continuar de momento. Buenas. Este señor de las cartas a lo mejor con el calor. ¿Le hacemos daño? No, ¿no? Es que no le hacemos nada de daño, tío. Vale, 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 vale. Muere ya. Cojones. Vale. Tenemos un cofre por ahí. Tenemos a un tontonado. Por ahí arriba. Dos tontonados. Vale. Cofre vacío. Genial. Gracias. No sé para qué ponen un cofre vacío. La verdad. No todo debería estar lleno. Atrás. Atrás. Que te caigas, cojones. Y este muere ya, tío. A tomar porco. Ey. Ey. Que lo he visto. Que lo he visto. Evaristo. Madre mía. Toda la trampa, ¿eh? Pero toda la trampa, gente. Vale. Vamos a pillar pociones. Porque eso sí que lo voy a necesitar. En algún momento, imagino. Así que nada. Continuamos en esta escalera de caracol. Que, madre mía, me he mareado. A ver. Podemos abrir la puerta. Y podemos... Y podemos... Cojones. Ahí, ahí, ahí. Y yo ardiendo. Estupendo. O sea, al final no le he quitado casi nada. Me he quitado yo más a mí mismo que al tonto a tres este. Vámonos. Vámonos. Ahí está. Sí, señor. Una buena animación. Claro que sí. Increíble. Vale. Pues... Pues, 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 pues. Por aquí no hay más nada, ¿no? Solo esto para abrir la puertecita. Vale, genial. Lo que tenemos que hacer es... Se supone que era llegar como al teletransporte. No sé. Algo de Alduin. No, no me acuerdo muy bien. Si es que... No, 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 no. ¿Qué? Madre mía. Que continuaba, chaval. Si es que las trampas aquí están a tope, ¿eh? Están maldita mente a tope. Vale, ya. Genial. Mira, tenemos un cofre no vacío. El exil... La mejora de armas y armadura... ¿Eh? Durante 30 segundos la mejora de armas y armaduras es un 50% mejor. Esto está muy bien, ¿no? Y poción de aguante vigoroso. Esto también está bien, pero me da un poco igual. Así que, nada, pillemos la poción de magia. Lo otro no, porque es que tengo ya mucho peso. Me cago en todo. Venga, continuamos. Estoy al 99. No me ve. Ojo, ahí vemos... ¡Oh! Creo que has fallado, amigo. Creo que has fallado, colega. Has fallado tontamente. Yo te voy a seguir dando. A ver quién puede más. ¡Que te mueras, cojones! ¡Perfectus! Vale. Seguramente este tendrá, pues... Lo que haga falta. Aquí, seguramente. Llámame loco. ¡Oh! Y... Mierda, la tenía que haber mirado antes. Pero bueno. Tenemos esto. Tenemos un lingote de acero que no lo voy a pillar. Hacha de guerra tal. Y escudo tal. Bien. Activar. De momento no, porque esto hay que cambiarlo. Y lo que pasa es que voy a tener lo que mirar en objetos, porque soy un crack. Vamos a mirar en garra. Garra, 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 garra de diamante. La cual tenemos por aquí el dragón abajo, la mariposa y el lobo. Muy bien. Muy bien. Es que soy un becillo. Vale. Pues hecho. ¡Genial! Estupendo. Estupendo. Guay. Vale. Aquí podremos aprender otra palabreja. No lo sé yo. Otro grito. No sé yo, pero... Ah, sí. Sí. Se parece ser que sí. No hay ningún guardia ni nada aquí. ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! A tope. Muy bien. Pues completadito. Se supone. Vale. Aquí debería haber algo. Una salida. Mira, sí. Sí que hay una salida por aquí. En plan rapiduti. ¡Uepa! ¿Y esto qué es? Mira, una poción. Mira, estas pociones las necesito. Lo que pasa... Lo sabía. Lo que pasa es que si pillaba una más... Iba a tener problemas serios para correr. Me cago en panini, tío. En serio. Un poquito hasta los webs. Pero bueno. Vamos a dejar... Voy a dejar esta, tío. Tío, por ejemplo. Que no la suelo usar mucho. Ya está. Tal cual. Skulldaff. Vale. Y tenemos que salir a... A Skyrim. ¿Quién osa? Vale, vale, vale. Tú osas. El señor de la muerte. El pesado de la muerte. Pesado. Ah, que por detrás también tengo, gente. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Os relajáis. Os relajáis. Os relajáis. Ah, y ahí hay otro. Es que no puedo. Buenas. Y oye, allá está. El tonto A3 este... Se me van a matar al final. No, si me van a matar. Si es que al final me matan... Y tengo que repetir todo de nuevo. O sea, yo lo voy a flipar muy fuerte. Poción de fuerza. Ah, esto es la capacidad de carga. Aumenta en 20. Esto está genial. Vale, luego lo usamos. Y 50 puntos de magia. Que creo que igual me he pasado. No, no, no. Uy. Uy, 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 uy. Es que revientan, eh. Es que revientan. Vale, vamos con abundante. Vamos con abundante. Dos abundantes. Vale, epa. Vale, vale. Con que no me tires tú, compañero. Madre mía. Polega. Vale, uno menos. Tras. 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 Atrás. Atrás. Atrás, cojones. Vale, perfecto. Pues esto ya estaría hecho. A mí me da igual el señor ese. Madre mía. Más peña por aquí. En serio. Sois un poco pesaditos, eh. Sois un poco pesaditos, campeones. Vamos. Vamos a reventar a este tonto también. Total. Si todo la leche se me pegue al final va a servir para subir el volumen. El volumen, no. Para subir el nivel de curación. Aunque tampoco es plan de que me reviente. Vale, vale, vale. Tranquilito, eh. Vamos a recuperar el aguante un poco. Ahí está. Y le empezamos a dar. Poquito a poquito. Lentamente. Para no gastar el aguante. Y ahora ya muerto. Estupendo. Vale, pues ya podemos salir de aquí prácticamente. Se supone. Mira. Restauración aumentada. Proveo ese nivel. Ojo. Estoy al 34. Para el 35 ya casi. Así que perfecto. Aquí hay otro más. Sí, al que dejamos tirado por ahí, ¿no? Vale. Zona a la que tenemos que ir ahora. Porque parece que todavía tenemos que hacer algo. Vea el portal de Alduin. Hacia Sobengal. Sí, sí, sí. Es verdad. Pero yo todavía no he ido ahí. ¿Por qué? Pues porque soy muy crack. Porque soy muy crack. Porque he ido a la palabra. Y luego me he largado, ¿no? Creo que ha sido eso. Sí, yo creo que ha sido eso. ¿Cómo no? Vale. Pues ya estamos aquí en lo de la palabra. Y se supone. Que por esta zona. ¿No? No. Digo yo. Debería estar lo del teleport este, tío. Pero. Ahora mismo. Pues. No. No lo encuentro. Y claro. Yo me he largado ya en plan. Jeje. Inteligente. En plan inteligente. Aunque. A ver. La palabra que hemos aprendido. Tampoco sé cuál es. Porque no la recuerdo ya. No me he fijado. Correctamente. Por cierto. He tenido que entrar desde el principio. ¿Por qué? Porque soy así de crack. Se supone que con esto saldríamos. Pero no es mi objetivo salir. Ah. Espérate. Que estoy leyendo en la guía. Que realmente todo esto lo había hecho bien. Es más. Aquí me manda que me largue, ¿no? O sea que me cago en todo. Lo estaba haciendo bien. Solo. Solo. Que todavía. Ah. Ah. Muy bien. Esto es lo que yo no había visto. Claro. Claro. Si es que. Es que soy. Soy un crack, ¿eh? Madre mía. Yo. Yo soy fail. No. Lo siguiente. Soy fail todo el rato, tío. Mira. Aquí están las escaleras. Que aquí me he cargado yo la peña. Pero. Claro. Para qué subir, ¿no? Esto yo he pasado de largo. Si es que soy un crack. Si es que soy un crack. Y lo peor de todo es que luego he vuelto a entrar por ahí. A hacerme toda mamorra. A cargarme dos que no me había cargado. Y bueno. Pues eso. En fin. Vamos a ello. Ahora sí que sí. A este me lo cargo yo, ¿no? Me imagino. Vale, vale, vale. Pero. ¿Muerto? Muerto no está. Muerto no está. Todavía. Te relajas, ¿eh? Pero bueno. Que me revienta. Que me revienta. Que me revienta de lo lindo, tú. Aquí todo el mundo revienta, ¿eh? Madre mía, chaval. Como revienta. Tengo pergaminos. Que no sé muy bien para qué los quiero. La verdad. Y necesito magia vigorosa. Restauración de magia. Lo necesitamos. Poción de potencia. La magia se regenera un 50%. Esto me va a servir también. Esto no. Poción de resistencia al fuego. Al veneno. Veneno mágico tampoco. Tampoco. Ya está. Sería eso. Simplemente. Poción de curación. Mira, esta me la voy a tomar. Y vamos a ver si le podemos reventar un poquito. ¿Dónde estás, campeón? Vámonos. ¡Narklin! ¡A tomar por culo! ¡Narklin! A tomar por culo, Narklin. ¡De los cojones! Chaval, qué feo eres, cabrón. En fin. Bastón del sacerdote de dragón. ¿Esto cuánto pesa? Ocho. Yo tengo un problema con el peso, tío. En serio. Que es para fliparlo. Rociado en el suelo. Crea un muro de relámpagos que infleje 50%. Ah, tonterías. Me quedo con esto. Y me quedo con la careta que también me gusta. La verdad. Magia más 50 de magia. Los hechizos de destrucción y restauración cuesta un 20% menos, además. Mola mucho, pero para colocársela a un muñeco y demás. Me gustaría. Así que voy a soltar otras cuantas cosas que tengo yo. Y eso. Y ya está. Simplemente. Así que vamos a ello. Me cago en todo. Vale. Ya podemos continuar. Y ahora. Activar sello de dragón. Pues esto nos activa. Esto nos activa. A lo mejor nos tenemos que poner la careta. ¿Te imaginas? No, no me lo imagino. Así que. Se supone que ya la he completado. Y tal cual. Ok. Ok. Vale. He estado leyendo y se supone. Se supone que aquí no termina la cosa. Si no. Si no. Si no. Si no. Que tengo que pillar su bastón. Bastón de sacerdote del dragón. El cual. Con el bastón. Que por cierto. No sé cómo cojones. No pesaba. Pero no sé. Se supone que pesaba. ¿No? El cual. Ahora. Ahora ya sí. Puedo activarlo. Y. Y madre mía. Esto es bastante gratuito. Pero bastante. Madre mía. Espérate. Espérate. Me voy a poner así. Que mola. Esto como miniatura. Mola al final. Placa. Un poquito más cerca incluso. Y mirando. Desde aquí. Ahí. Ahí. Pose Kratos. Madre mía. Mientras me voy cayendo. Genial. Increíble. Maravilloso. Me cago en todo. No me puede salir nadie. ¿O qué pasa? ¿Eh? Ahí está. Ahora sí. Madre mía. Chaval. A tope. Vale. Pues ahora. Habrá que lanzarse. ¿No? Supongo. A ver. A mí miedo me da. En lanzarme. Pero. Vamos allá. Salto de fe. ¿No? ¿Cómo se llama? Salto de fe. Completado. El nido del devorador de mundos. Increíble. Y aquí. Estamos. De nuevo. Vale. Ojito. Porque aquí la batalla va a ser cuanto menos complicadita. Si ya hemos tenido problemas anteriormente. Imagínate aquí. Qué bonito chaval. Y más. Hasta. Es que el cielo es súper hermoso. Ojo con el sonido. ¿Eh? 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 Ojo con el sonido. 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 Date la vuelta, caminante. El terror espera dentro de esta niebla. Muchos han desafiado al valle sombrío. Pero todo el valor es en vano. Contra los peligros que guarda el camino. No me cuentes rollo campeón en este épico momento. ¿A dónde cojones se va el colegui? La banda sonora espectacular, ¿no? ¿Y el tonto este? ¡Cuidado! ¡El devorador de mundos espera entre la niebla! El devorador de mundos soy yo, chaval. Aunque me conocen también como el destructor de mundos. Pero bueno. ¿Dónde cojones está? No te temo, dragóncín. Aunque creo que luego voy a sufrir. Boa, tío. Otro pesado aquí. Tendremos que cruzar el río de las almas malditas. Vale. Yo lo que voy a hacer. A ver si puedo saltar o algo. Es intentar, lo que sé, ir por tierra o algo. Perfecto. ¿Y el dragón qué? ¿Me lo cargo o no me lo cargo? Porque aquí hay más dragones, tú. ¿Y ese hombre? ¿Este? ¿Este quién es el que luchó con...? ¿Qué te trae por aquí, Lugug? Soy Sun. Zein de escudo de sol. El puente hueso de ballena me ha pedido que guarde y que seleccione las almas que por su cariño heroico han ido a parar aquí. Al extenso salón de sol. Donde una bienvenida bien merecida aguarda a aquellos que juzguen aptos para oírse a esta honorable hermandad. Vamos a ver, campeón. ¿Cómo te lo digo? ¿Qué te trae por aquí? Una misión funesta. No pocos han pretendido enfrentarse al gusano desde que dispuso aquí su trampa de almas en los vívites de Sodengar. Pero Sor ha contenido nuestra ira asesina, quizá con buen criterio. Él ha visto tu destino. ¿Con qué derecho solicitas entrada? No ha pasado mucho tiempo desde la última vez que me enfrenté a un pobre héroe infeliz de la sangre de dragón. Vivo o muerto, por orden tesor, nadie cruzará este peligroso puente hasta que yo lo juzgue digno con la prueba del guerrero. La prueba del guerrero me la paso yo por los huevos, campeón. Me la paso por los huevos, pero el nota este me revienta el careto. Me revienta el careto de forma bestia. ¿En qué dificultad está el juego? ¿Por qué conociéndome? Atrás, atrás, atrás. Pero yo, vaya mierda de escudo, colega. No, que... Que he luchado bien, me dice. Te voy a reventar la boca en el momento de cargue. Por orden tesor, nadie cruzará este peligroso puente hasta que yo lo juzgue digno. Vale, vale, ahora que lo he puesto en fácil, ¿vale? A ver qué tan chulo eres, campeón. Hombre, pues también metes unas buenas tollinas, ¿eh? ¿Ya está? ¿Has luchado bien? ¿No? Pues genial. Estupendo. Hasta luego, colega. Vale, vale, vale. Pues en fácil es más fácil. Genial. Mira la zona, ¿eh? Madre mía, chaval. Como mola, ¿eh? En el sitio. Es muy bonito. Es muy, muy bonito. Y las puertas estas también molan un montón, claro. Buah. Vámonos. Vaya puertecita, ¿eh? Bueno, pero si esto que es el Valhalla no, ¿qué pasa, tío? Porque puede serlo. Vamos la bienvenida, sangre de dragón. Nadie ha atravesado nuestras puertas desde que Alduin dispuso aquí su trampa. Por orden de Shor, envainamos nuestras espadas y no nos aventuramos en la oscura niebla del valle. Pero tres hombres aguardan tu orden para descargar su furia sobre el peligroso enemigo. Dormle y la temeraria, entusiasta en la batalla. Fein con el valiente guerrero de armas pesadas. Y Feldir el viejo, visionario y sombril. Pues de puta madre. Vamos a hablar con ellos. Habla todos a la vez, claro que sí. Habla todos a la vez, yupi. Vale, ¿y qué quieres que te diga? O sea, ¿qué quieres que haga yo ahora? Vale, completado. Es que no entendí una mierda de lo que ha pasado aquí, pero ok. Ok, me quedo con la misma cara. Ayuda a los héroes. Venga, pues vamos. Se supone que hay que salir, ¿no? Pues venga, vámonos. Y ahora, ahora que estamos los cuatro, sí que podremos. Ahora que estamos los cuatro, sí que podremos. Pues vámonos para allá. ¿Qué? Me gustan las poses estas cuando se ve ahí mi rostro y el fondo. Me gusta mucho. Pues a por algo, ¿y? Esto no me acuerdo para nada, ¿eh? No me acuerdo, pero para nada. No podemos luchar contra el enemigo en esta niebla. Despejar cielos. Combinad nuestros gritos. Vámonos. A combinar gritos. ¿Qué grito en concreto? Debemos gritar a la vez para disipar estas sombras. Vale, vale, yo grito, pero ¿qué grito? Ese no, ¿no? ¿Qué grito es? Vale, pues se supone que sería en gritos despejar los cielos. Vale, así que nos lo equipamos y luego desgarro de dragones. Deberíamos también colocárnoslo ya de paso. Y esto yo lo voy a quitar. Aliento de fuego creo que también lo voy a quitar. Y torbellino arrollador de momento pues también lo voy a quitar porque para qué queremos confundirnos. Vamos a gritar todos juntitos, coleguitas. Cuando se me cargue el grito, grito. A la vez. Eso ha sido simultáneo. Esa es la definición de simultáneo, gente. Más humo, más humo. ¿Cómo se chile? Igual es la propia Sony, ¿no? Con la que estamos luchando. Madre mía, voz final. Y usar la Play 4 ahí. Todo lleno de humo. Conferencia de la 3, la Play 4. ¿Estás? Pesado. A ver, creo que lo he hecho antes de tiempo. Sí, mira. Me está mirando ese con cara de... Tío. No te aceleres tanto, ¿no? Voy, voy. Tranquilo. A la tercera... Va la vencida. Vale, ahora sí, sí. Ahora sí, 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 sí. Hay que derrotar a Alduin. ¿Lol? Ahí, ahí, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Bueno, bueno, bueno. Espérate que me está reventando, ¿no? El colegui. Estoy ahí con la tontería, pero me está reventando. Vamos a colocarnos... El grito este potente. Desgarro de dragones. El que sería, ¿no? Si no me equivoco. Y por ahí está, tú. Vamos a terminar de curarnos. ¿Dónde vienes? Gua, chaval. Estoy en falla, tú. Gua, tío. Vale, vamos a utilizarlo ya, ¿eh? Cuando venga... Lo utilizamos. Ahí está. Vale, y me cae... Gua, tío. A por el que vamos ya. Vale, buenísima, Pablo. Es que lo que estoy haciendo es sacar capturas. Es que me molan un montón. ¿Qué queréis que os diga? Pero, ¿por qué no te pones el hacha, compañero? Vamos a curarnos un poquito. Vamos a curarnos... Vamos a curarnos... Madre mía, chaval ¿Se convirtió en chucapí? ¡Guau, tío, qué chulada! ¿Con fervor? Pues de puta madre, sí señor, ya nos podemos largar, ¿no? La pregunta es, ¿y cómo me voy de aquí? Se supone que hemos terminado Skyrim, ¿eh? Porque esto era la historia principal Pues ya está Que no pese mucho, ¿vale? Por favor ¡Guau, qué chulo, ¿no? ¡Héroe del pueblo! Vale, vale, pero no me tosas en la cara, tío ¡Qué mala educación, por favor! Y me toce ahí en toda la cara Todos los gérmenes Toma gérmenes para ti Bueno, bueno, pero bueno Ahora me he convertido en el líder Dragón de dragones Exacto, ha dicho lo mismo que he dicho yo Eres el puto amo, soy ahora el señor de los dragones Y están cantándome Y halagándome ¿Qué haces eso, chulada? Madre mía, tú Cada uno dice su frase y se larga ¿A quién le toca ahora? ¿A quién le toca ahora? Pues venga, hasta luego Y ahora por último, Paturnax Ya ha sucedido Albuín Dilo El primogénito ya no existe Aquel que nació antes que todos los demás Y que siempre ha existido Ya te he dicho que a mí no me hables así Albuín fue la joya de la corona de la creación de Akanos Nuestro padre Hiciste lo que había que hacer Albuín se había alejado del camino de la rectitud Cegado por su palo La arrogancia de su poder Sin embargo, no puedo celebrar su caída Su Tirash As Ogma En otro tiempo fue mi hermano El mundo no volverá a ser el mismo Efectivamente Lo viste más claro que yo Y desde luego más que Albuín Ron Funtácora Tal vez ahora comprendas hasta cierto punto Las fuerzas que dan forma a las corrientes del tiempo Tal vez comiences a ver el mundo como un Tova Pero me olvido de mí mismo Krosis Solo Smith Fadon La melancolía es una trampa en la que los Tova caemos con facilidad Acabas de alcanzar una gran victoria Serrot con Krak Una victoria que pervivirá en todas las eras de este mundo Para todos aquellos que puedan verla Disfruta de tu triunfo, Dovaki Esto no será lo último que escribas en las corrientes del tiempo Koran Me siento más joven de lo que ves Y muchas eras Ocho de los Tovafer Están desperdigados por toda tu Iza Sin el señorío de Albuín Puede que aún se inclinen ante la base La rectitud de Mizu-U La huirán, quiera no Buena suerte en tu camino, Dovaki Bueno, pues... Completadito Eh, 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 eh Un respeto, eh Un respeto te empieza a toser en la cara Le deseo al anciano suerte en su misión Pero dudo que muchos quieran cambiar el señorío de Albuín Por la tiranía del camino de la voz de Parthurnax Por lo que a mí no respecta Has demostrado tu dominio Como creces Zuri, Dovaki Reconozco con gusto el poder de tu Zubu Zubu, Otafín Llámame cuando me necesites Y vendré si me es posible Lol O sea que ahora podemos controlar dragones Toma ya A ver, pues luego voy a llamar a Antonio Antonio, ven pa' acá Solamente hace falta toser al aire para que venga Sí señor A topo Madre mía Vale, pues... ¿Qué hacemos ahora? Es que se supone que ya estaría todo Aquí dice que tenemos que hacer algo Ah, bueno, sí, claro Tendríamos que terminar A ver, en cuanto al tema de lo principal Por así decirlo Está ya todo hecho Derrota a Alduin O sea, voy a mirar un momentito la guía Para ver si hace falta algo más o no Pero me parece que ya estaría todo Sí, mata dragones es el último capítulo O sea que está completado Pero... Luego tenemos otras cositas como el descenso final Y demás No sé No sé si continuaré algunas cositas Porque llevamos ya 52 minutillos Para 53 Así que Lo vamos a dejar aquí Pero puede que haya un capítulo final En el que Pues pille esto ¿Vale? Haga esto Lo de Disfrir lo transmundano Que prácticamente casi lo hemos hecho completo Y algunas otras cosillas Como el descenso final Y demás ¿Vale? Que quedan Obviamente no voy a hacer todas estas misiones ¿Por qué no? Pero sí algunas Pues como las que acabo de mencionar ¿No? Así que nada Espero que os haya gustado Este juego La historia está bien La verdad Yo ya me lo había pasado en su día La disfruté bastante en su día Yo ya no me acordaba para nada de esto último Desde que entré en el... En el... En la otra zona Por así decirlo Y el combate de... Contra Alduin Eso yo no me acordaba para nada Pero lo anterior a todo esto Sí que me acordaba Así que... Bueno, no sé Me gustó mucho Skyrim en su día Lo jugué pirata Ya lo sabéis Sabéis también Y ya de paso voy a explayarme un poquito aquí Para contaros un poco mi vida No sé si lo sabéis Pocos lo saben Pero yo el canal Este canal Lo comencé por... Bueno, este canal no Antes de este canal Antes de DonPJC Tenía otro canal Que no me acuerdo el nombre La verdad Y lo borré Pero ese canal Fue abierto Justo cuando salió El Skyrim Que salió el día 11 El día 22 No me acuerdo Que día salió Skyrim El 20 de noviembre No me acuerdo ¿Vale? Pero hace ya casi 7 años Es más Cuando estéis viendo este vídeo Seguramente Haga ya 7 años De Skyrim O casi 7 años En fin Quede muy poquito Para 7 años de Skyrim O a lo mejor hace poco Que fue 7 años de Skyrim Y lo mismo Para mi canal Lo mismo Llevo 7 años En YouTube Es una auténtica locura Subiendo prácticamente Vídeos diarios ¿Vale? Bueno, se podría decir Vídeos diarios Si contamos todo Eh... Subiendo siempre vídeos Siempre leyendo comentarios Eh... Respondiendo respetuosamente Eh... Sin poner anuncios En el canal Siempre de forma de hobby Y para nada Eh... Con intención de... De... Bueno, pues de... Mentir De hacer cosas negativas De aprovecharme de otra gente Para ganar Para obtener ingresos No muy morales Por así decirlo Al menos desde mi punto de vista Y todo lo demás ¿No? Y joder Son 7 años 7 años también de series Que como digo Eh... No el primer año Pero si el primer medio año Un poquito más incluso Porque me llevé unos 8 meses Prácticamente con mi primer canal Canal que subí a Skyrim a tope Y que... Y que bueno Pues subí la historia completa En una calidad de 360 píxeles Pero... Ojo Ojo Porque la calidad fue aumentando 480 Y no sé si llegué a subirlo También a 720 Lo que sé Es que aunque lo subiera a 720 Eh... La tasa de bits Que había Era... Era... Vamos Malísima Era lo peor Por lo que Bueno Es que apenas se distinguía bien Las cosas que pasaban O sea Con mover un poquito rápido Eh... Salían un montonazo de píxeles Y se emborronaba un montón Que sí Que la resolución Podría ser Entre comillas Decente O buena Para esa época 480 O más bien 720p Era bastante buena calidad Pero No todo es la definición Sino también tiene que ver Pues la propia calidad del vídeo Y la calidad no era para nada buena Para que no me pesara mucho El archivo Pues lo convertía Con programas que eran bastante malos Pero no conocía a ninguno Antes Ni tampoco los había Tan como los que hay ahora Ni... Bueno Ni... Pero el FRAP Sí que estaba Por ejemplo Pero el Action Pues yo no lo conocía Bueno Un montón ¿No? Que ahora han salido Y han ido mejorando también Que antes No veía como eran Y bueno La tasa de píx Pues todo ha mejorado Muchísimo Y es todo más nítido YouTube también lo ha mejorado De por sí O sea que Genial Y todo esto Lo cuento Porque con ese canal Es como empecé en YouTube Eh... ¿Y por qué hice ese canal? Pues simplemente Para mostrar Este videojuego Porque dije Ostras Este es un juegazo Yo me lo descargué pirata Y pirata lo subí Y dije Ostras Esto hay que subirlo O sea Quiero subirlo Porque como yo Habrá gente Que no pueda Tener el juego Porque no tenga dinero Porque los padres No quieran darle dinero Para meterlo en En Steam Porque no se fían Porque no sé qué Y todo el rollo Ahora todo es Mucho más seguro O la gente está más Concienciada De dar dinero Por internet ¿No? El Playstation Network Que si tal Que si tol Paypal ¿No? Y muchísimas formas De dar De cómo dar dinero Por internet Pero Antes no Antes no existía Paypal ¿Vale? O sea Antes era muchísimo Todo más inseguro Porque había muchísima Gente que Bueno Que al final Perdía dinero Anda Paturnac sigue estando Por aquí Y bueno El caso es que Yo pensé Que bueno Sería interesante Abrirme un canal De Skyrim En el que No se llamaba Skyrim Se llamaba Es que Unas letras Y unos números Muy raros Es que no me acuerdo Pero bueno Es que también Yo fui muy tonto Al poner ese título De nombre del canal Pero bueno La cosa es Que eso Siempre me ha interesado Mostrar a las personas A los que no puedan Pillarse el juego O a los que no tengan Mucha gana de pillarse el juego Que puedan aún así Disfrutarlo Viéndolo De otra persona Que está jugando al juego Igual no con la misma experiencia Pero algo Un intento parecido ¿No? O simplemente Para que vean De qué va el juego Que eso era también Otro punto importante Que tenía Y era para que Simplemente Supieran cómo es el juego Y que después de gastarse 40, 50, 60 euros Dije Estuviesen más o menos Seguros De que les iba a gustar No solo por los trailers Sino porque han visto De verdad Gameplay De cómo es realmente El juego Jugándolo Obviamente Yo esos gameplay No los comentaba ¿Vale? Aunque al final No recuerdo Si llegué a comentar algo Pero en fin Creo que no Creo que en el canal No comenté nada Y cuando empecé a comentar Lo empecé A comentar En este canal Donde ya estamos ¿No? Que me abrí Pues eso Ocho meses Después del anterior ¿No? Fue en agosto No sé qué día Pero eso En agosto De 2012 Aunque el canal El primer canal Fue en Noviembre De 2011 No sé No sé En qué día Concreto Porque no lo sé Por desgracia Pero ahí está Ahí queda Espero que os haya gustado La serie Espero que apoyéis Lo que es Lo que habéis llegado Hasta aquí Que lo apoyéis Porque no cuesta nada Dar un like No gano nada Por dar un like Nunca he ganado nada Por dar un like Ni siquiera por visitas Por lo que Conchiles Simplemente pido likes Pido Más que pedir Recuerdo Que podéis hacerlo Porque es gratis Y agradecer Dar las gracias Por mi trabajo Que esto al final Lleva un trabajo Y no me refiero A un trabajo En el que sea remunerado Porque no lo es para mí Sino un trabajo De esfuerzo Pues Pues eso simplemente ¿No? Creo que apoyarlo No cuesta nada A mí me Me sube la moral Y Simplemente eso Igual que yo Os doy las gracias Por verlo Creo que Debería ser Recíproco En fin Lo dicho Muchísimas Muchísimas gracias Por ver la serie Por esperar Por toda la espera Y Nada El canal Va a cambiar Totalmente Desde su inicio Y Queda muy poco Muy poco Para que Veáis El cambio Cuando digo muy poco Quedan Poquísimos días Un saludo Muchísimas gracias Por verlo Puede Que suba Un último vídeo Y hasta más verano Adiós X ¿Estánás